El Atlético Acebala 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 Terrible derechazo El Atlético Acebala 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 Paramburu Descargó atrás Para Paul Metió el centro Segundo palo Federico Saldari Rechazando el rebote Para Regache Acomodó Pegó de zurda Rebotó en Marinelli Al tiro de esquina Haciendo precalentamiento Levanta el centro Punto penal Arriba Lupi, 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 Lupi Se quedó con la pelota La pide rápido En Cito Saldari Va Lupi jugando el balón La cambia para Cuadrini Sector izquierdo Como venía Para Marinelli El contragolpe Para el Lobo Me gusta Siga mucho Tricolores Arranca Marinelli Va Marinelli Probó Le pegó abajo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Medio metro Contra el palo Viene buscando la pelota Regache También Di Tomás Y saca el balón Digo, ¿qué hora será el top? El top de las 7 de la tarde Y Firmat va El taco atrás Para Regache El centro Segundo palo No hay nadie Firmatense Pero a correrla Sale Paulucci Por el callejón del 7 Allá la tiene Firmat Que ahora se ha adelantado En el partido Viene Paulucci Metió el centro abajo Quintili Sacándola del área mayor Pero le queda Fuera del área Calomino Va Calomino Levantó el balón Le quedó para Amaya El rechazo De Nicolás Quintili Pica la pelota Acusó un golpe Quintili Me parece que a la pasada de Amaya Saca el balón Se quedó habilitando a todos Quintili Le quedó para Amaya Hay que seguir mirando la pelota Muchachos Primero Acebal Tiene muchas chances de ganarle La entrada de Enzo Saldari Le ha complicado el laburo A la defensa del Firmat Ya no juegan tan suelto Ya tienen a quien marcar Bueno Y bala el balón para Marinelli Hacia adelante para Ariste Ariste la levanta para Héctor Marinelli Va Bocacha Se juega la personal Va para Di Tomasi Di Tomasi la soltó para Marinelli Marinelli atrás para Di Tomasi Con el pecho al área Va Di Tomasi Le pegó bajo El rebote para Dancero Le queda para Marinelli Metió al centro Encito Lo que se perdió El Atlético hace mal No pudo encito Atrás se desparramó Luca Hola 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 ¿Viste? ¿Viste? Viste? Viste también encito Saldari Va para Saldari Tiene que soltarse Cuadrini por izquierda Saldari hacia el medio La juega para Marinelli Lerto era muy retrasado También Marinelli Va la pelota para Cuadrini Allá se abre el sector izquierdo La tiene Cuadrini El casillero del 10 Sigue Cuadrini con la pelota Ah no me pasó nadie Y la entregó para Paul Y lo tiene acá Larga para Aramburu Sale Lupi Aramburu Aramburu Lupi, 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 Lupi Lupi tapó A medio camino Lupi, Aramburu ¿Con qué número? Va el Atlético Hace bal con Marinelli La suelda para Lerto Lerto y el balón Va para Frejiaro Dentro del área La tiene Frejiaro Sube Cuadrini Descarga atrás para Cuadrini Metió el centro Cuadrini Llegó Ariste Aramburu 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 Cabeció donde estaba el arquero Si no era el segundo Barro Totalmente Y otra muy buena jugada Gabriel Abriendo pelotas A la izquierda Centro perfecto De Cuadrini Y Ariste No le pudo dar lección Era el segundo Cabeció de adentro Del área chica Va a Sebal Que lo merece Va a Sebal Que ya merece Ganar esta final Va hacia adelante Parencito Saldari Por el medio Ariste Sube Ariste La cambió larga Paradito Masi Muy larga Para mi gusto Muy larga ya Sector derecho Parencito Saldari Cabeciaron hacia el área chica Ahora viene buscándola Frejiaro Le ganó a Montiel Por vivo Va a Frejiaro Se tiró Pitó Cabanesa Ahí como un ingeniero Arma toda la estructura Esperemos que nadie Haya faltado a clase Va a ir Va a ir Lertura nomás Cuadrini sale Y se para en el medio Donde no hay nadie Hay un hermoso espacio No va a jugar Lertura El tiro libre Levantó Lertura Segundo palo Di Tomás Y cabeció mal Ariste metió el centro Va a Frejiaro Se desparrama en el área La saca a firmar El rebote le queda para Lertura Va Lertura Si la cambia Parencito Saldari Primero pasa por la estación Cuadrini Estación Mombal Va Cuadrini Cuadrini metió el centro Con lo que venía Se le cierra El Nacho Aramburu De muy buen partido Se quedó con la pelota Rápido saque Del arquero Firmatense Buscándolo a su hermano Emiliano Pica No va Amico Que va al revés Ganó Emiliano Aramburu Le dije que marcó al revés Va Emiliano Aramburu Entrando al área Entró Marcó Quintili Le queda para Emiliano Aramburu Sigue Aramburu Enganchó Y Quintili El abisco Ganó la pelota Pero la entregó mal al lateral Balón la tira de derecha Hacia delante Sale a buscarla por ahí El número 2 Boneto Levanta el balón bastante Apuradito por Di Tomási La baja para Romero Romero la entrega hacia el medio Va para Calomino Con mucho oficio Aira juega El firmatense La viene buscando para Boneto Pero acá Quédense tranquilos Que si acá Tendría que haber un ganador Es el Atlético Se va por situaciones de gol Viene el balón Levantándolo D'Angelo Fica y Amaya Tiene Dudó Y ahora corta Quintili a media Porque el balón le quedó Para Calomino Calomino la jugó Para Emiliano Aramburu Arranca Emiliano Aramburu Arranca el goleador Firmatense Va Aramburu Aramburu con la pelota Sector derecho Lo desbordó Amico va Aramburu Metió el centro Atrás Federico Saldari Con golpe de cabeza Resacando la pelota Y Lertura hacia adelante Para Capelletti Enganchó a Capelletti Para el medio Sigue Capelletti con el balón Atrás Descarga con Carlos Lertura La pide Di Tomasi Prefiere ir con Marinelli Que está como volante derecho Viene por ahí Marinelli Se adelanta Fregearo Va la pelota Para Lucas Fregearo Se toma ahí Fregearo Entró a la área Cabecea antes Uya Sacando el balón Contra Se recuesta Sobre el costado izquierdo La tira hacia la mitad De la cancha Para Amaya Golpe de cabeza Hacia el medio Solo está Nicolás Quintili Para dominarla Cuando la sombra Ya le ha ganado A todo el campo de juego Largo balón Salencito Saldari El polaco Corta la pelota Entrega Lertura Para Capelletti Se excedió Se le fue larga Con un taco Pero recupera Y le queda para Marinelli Pica para Fregearo No prefiere ir para Di Tomasi Di Tomasi Entrás para Federico Saldari Tiene terreno Saldari Va con el balón La levanta a dividir Va para Encito Saldari La peina No Cabeció primero un hombre Firmatense Di Tomasi Y una pirueta acrobática Para esa pelota Le quedó a Calomino Pero ahora recupera Lertura Sale jugando el balón Para Marcos Cuadrini Atrás para Marinelli Marinelli Ya lo vio a Capelletti Pero prefiere subir por Saldari Ese viene Saldari Cruzando la mitad de la cancha Todo replegado Todo replegado Todo a Broquelado Firmat Va Federico Saldari Y levantó el centro El segundo palo No había nadie Ya se vale Nadie hay que meterle al punto penal Si la va a tirar ahí Capelletti dice Dámela a mí Y sale firmat Por aquel lado Largo balón para Aramburu Va el polaco Pone con todo Y tanto es todo Que falta Tiro libre para el firmatense Con un aplauso sostenido Que nace desde tres De los cuatro costados Alienta al público Del Atlético Para el rato final Para ver si lo puede dar vuelta Va a Saldari Va hacia el área mayor La busca Capelletti Picó Arranca Fregearo Entró al área Fregearo Se tiró Estaba fuera del área De eso sí Fregearo Fue o no fue Muchacha abajo Para mí fue afuera del área Para mí si lo tocó Fue fuera del área Ahí en la media luna Fue buscando Fregearo Que se levante Dice Cabaneza La falta fue fuera del área De eso estoy seguro Viene buscando Si fue falta Fue fuera del área Viene buscando la Saldari Saldari juega para Carlos Lertra Lertra descarga Atrás para Quintili Quintili el balón Levanta la pelota Para Nardone Nardone cabecilla hacia el medio Marinelli que no puede Antes se le anticipó Calomino Juega para Romero Fregearo Ahora Fregearo Ganó la falta Y tiro libre Para el Atlético Hace bal No hay amonestado No va a jugar Carlos Lertra Va al tiro libre Busca el gol Del campeonato Lobo El centro de Lertra Segundo Palo Marinelli Gol 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 De el Atlético Acebal Héctor Marinelli De golpe de cabeza el tiro libre del Hértola cuando se moría el partido Héctor Marinelli el hombre de los goles importantes como aquel gol a blanco y negro como aquel gol a Mugueta Héctor Marinelli una bocacha de gol una bocacha de grito lo dio vuelta el Atlético con unos huevos terribles hace mal 2 firmad 1 bocacha Marinelli que lo grite todo hace mal ahora viene el balón hacia adelante la va sacando por ahí Aramburu lucha la pelota Aramburu que lo dejó en el camino a Nordone la cambia por el segundo palo y viene subiendo para el número 4 ahí jugaron la pelota ya perdía hasta los números va sacando el balón el 4 era Ulla el rebote hacia el 3 cuarto de cancha ataca firmad marca todo hace mal ojo en el desorden va pisando la Capelletti la aguanta Capelletti ojo con la pelota saque la Capelletti de zurda hacia adelante para Cuadrini levanta no se repliegue tanto hace mal no hay que meterse tan atrás levanta el balón para Montiel cabeceo Saldari va para Montiel que aguanta sobre la raya por el sector izquierdo canta la gente de Acebal estamos jugando que es la recuperación 46-30 se muere la final del partido de ida para Aramburu metió el centro al área del Lobo la saca Quintilla Media y el Polacu el que marcó el terreno del empate sacó la pelota va para el Nacho Aramburu todo Acebal aguanta el partido va largo Aramburu hacia el área de Acebal arriba el golpe de cabeza al rebote ahí Amaya se salvó el Atlético porque se salvó el Atlético pegó en el palo y se fue el tiro de Amaya casi lo empata firmá Daniel ahí está Faeli va con el balón hacia adelante la juega para Frejero la aguanta Luca Frejero la tiene por el sector izquierdo por el sector derecho aguantó el balón se pierde en la última línea firmatense le queda para Boneto Boneto sale con Aramburu Aramburu con pie derecho viene a los 48 señores ganó ganó miro que Amanecia tiene un ataque más ganó Lobo ganó Lobo ganó Lobo señores se levanta el polideportivo lo ha dado vuelta con una gran categoría ha dado vuelta el resultado del Atlético Acebal ¡Gracias!